Estamos con Huerta y la Vázquez del Hospital Municipal de la zona de Canexo del Hospital, en toda parte del departamento de San Diego. Bueno, ¿qué están pintando acá? ¿Una cooperativa? ¿Cómo es cierto? Sí, buenos días. Mirá, estamos trabajando con el convenio nuevo que firmamos hace muy poco tiempo en el municipio, para hacer trabajos constitucionales con organismos del Estado y, bueno, estamos acá ahora haciéndole una pintada al hospital, toda la parte de afuera, juntamente con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y, bueno, y nuestro círculo de compañeros donde militamos, que es la CTA. ¿Y, digamos, esto, aparte de, digamos, que usted contrata directamente con el municipio o viene a través de algún ente nacional? No, no, sí. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, los convenios que trabajábamos antiguamente, el programa que está en la Trabaja, y este programa es, bueno, uno de los que se renovó este año, donde estamos confluyendo las cooperativas Ucopra, Reviscop y Esperanza y Futuro, y un grupo de compañeros venimos a trabajar acá y, bueno, y a poder darle un poco de color a los organismos del Estado local, más allá de algunas cuestiones que no son de la política, son trabajos institucionales que hacemos con las cooperativas y la economía social. ¿Esto va en blanco o es un gris? Es un gris, le están dando color a los researches que trabajamos juntos, y después la compañera de los responsable, que es el Maestro Mayor de Obras, es de Juanjo Espindola, que, bueno, ahora mismo está ahí, estamos nosotros con él. ¿Con cuántos son los que están trabajando? y no vamos a tomar de 6, de 8 y después de un año hay otros trabajos que se están también realizando de cuestiones privadas donde los compañeros también, aparte de trabajar en el programa Argentina Trabaja que depende del Estado, también tienen sus trabajos independientes que están trabajando 2 semanas, 3, 4 días el convenio está tardando 60 días y todo el hospital del frente lo terminamos antes los dos hospitales la parte del hospital del frente de este lado el otro no el otro no pero bueno hay otros proyectos que estamos elaborando para empezar a trabajarlo más el año que viene bueno, gracias Walter Namajo y suerte bueno, gracias a vos por acercarte a ayudar